Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y para quienes dicen que Ventaneando no estaba monetizando con Daniel Bisoño, pues ayer creo que sí se pasaron porque le festejaron una fiesta sorpresa a su hija Micaela en el foro y en vivo que lo compartieron esa misma tarde minutos antes de comenzar la emisión y fue compartida a través de sus redes sociales no sé, esto es así como cuando ayudas a alguien y lo exhibes bueno, es que la niña se veía muy feliz y cómo no, pues si le aplauden y hay globos, serpentinas, un lindo pastel, una bailarina que digan lo que digan, siempre han lucrado con esta situación incluso se han guardado información de la salud de Daniel Bisoño como si fuera propiedad de Azteca por otro lado, Daniel ya pudo ver a Micaela y pues eso le ha dado mucho ánimo de que aseguran que el conductor se encuentra mucho mejor en fin, para mí esto no me gustó ustedes que opinan al respecto, comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias